Puerto Llano calienta motores para el regreso del Winter Festival con el Pre-Winter, la vuelta de la música en directo a bares y locales de la ciudad. Una apuesta de éxito que muestra el talento y fuerza de grupos mayormente locales. Me parece una propuesta cultural alucinante, creo que es una forma de promocionar tanto culturalmente a las bandas locales de Puerto Llano. La noche comenzó con el rock de Skartian en el Café Viena. La pop se vistió de rap con la actuación de Crash Sound y Dassel y Billups. Para acabar la noche con el buen rock and roll y blues de Chris Allen y Trowbrus en Ícaro. Una serie de conciertos cercanos a la gente que continúan este sábado 19 con seis conciertos más en los bares de Puerto Llano como antesala del Casi Winter y el Winter Festival que regresa el próximo sábado 26. En cuestión de dos semanas va a haber 21 conciertos en directo, música en directo, cultura en directo en la ciudad, como es Puerto Llano, una ciudad que siempre ha apostado por la cultura, por la juventud y es un ocio totalmente alternativo. Nacha Pop, La Guardia, Danza Invisible y Amistades Peligrosas serán los cabezas de cartel de este año. Además de la actuación de los grupos locales, Estado de Excepción y Febo. Ya iba siendo tiempo de con la pandemia esta empezar a normalizar y una buena forma de normalizar el sistema es con la música porque la música es vida, como el eslogan que tenemos en Puerto Rock. Y este año tampoco puede faltar el Casi Winter en el que aprovechando la mañana del sábado se podrá disfrutar de una DJ Session de lo más rockera y degustar paella y cocido con los que coger fuerza para comenzar la tarde con The Boo Jackers y mucho pop. Creo que es una experiencia como pocas que hay en la vida tener la música cercana y poder volver a vernos las caras, volver a sentir. El Festival por Excelencia en Puerto Llano acaba de empezar con más ganas que nunca para que vecinos y visitantes disfruten de la buena música de nuevo en directo.